...sobre uno... ...centro de Bernal al área, Duque con la cabeza, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Sí, golazo de Atlético Nacional! ¡Con ustedes, el devorador Jefferson Duque con la cabeza en globito, parábola adentro! ¡Centro de Bernal, cabezazo de Duque, 15 minutos ahora! ¡Nacional 1, Uniautónoma 0, donde lo ve solo aquí en Wynn Sports, Daniel Pérez! Algo que hace muy bien Jefferson Duque y es ubicarse siempre en la zona a la que puede llegar el balón. Obvio, es un muy buen centro desde la derecha de Alejandro Bernal. Se para entre el lateral derecho y el primer marcador central. Ahí les cabecea. Y eso que no fue un cabezazo limpio. Parece que lo hubiera tomado mal porque como que estaba cayendo el balón. Y cuando él estaba aterrizando, hablamos de Jefferson Duque, le pega. Mire que es un cabezazo no tan limpio. Sin embargo, a contrapié queda el Carlos Chávez, sin reacción el portero. ¡Atención entonces en todo el país! ¡Sherman a la puerta! ¡Chávez, brazo! ¡Gol! 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 Y Atlético Nacional apareció Sherman Cárdenas. Tiro libre, comprometido el arquero Chávez, creo. Amigas y amigos, en cuatro minutos del segundo tiempo, Sherman Cárdenas dice, Nacional 2, Unión Autónoma 0, aquí en la pantalla del canal que todos queremos. ¡Win Sports! Comprometido no, comprometidísimo Carlos Chávez. Estaba esperando el centro, ¿no? Le dejó ese pequeño espacio, ya cuando da el paso a la izquierda, ya el balón le pica y ahí se le mete. Ahí ya era imposible para Carlos Chávez, que estaba haciendo puntos y méritos para ser una de las figuras del partido. Un penalti, dos intervenciones buenas en el comienzo, pero esta pelota quieta. Cuando todos esperaban el centro, Sherman Cárdenas no ha ligado una, ¿no? Los remates no han sido. Agárrense, calle, solito Baloy para el tercero. El toque para John Baloy, ¡Gol! 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 ¡Gol de Atlético Nacional con ustedes, John Baloy. Era cantado. Toque para John Baloy y gol. Amigas y amigos, 70 minutos. Traducción, partido liquidado. 3 a 0 en la pantalla de Winsport. El contraataque como arma para el segundo tiempo, completamente jugado al equipo visitante. Mire, bien por Santiago Trelles, porque él fue el que le entrega el balón y obviamente cero de ningún egoísmo. Lejos de un egoísmo, el Quincalle. El balón está adelante, o sea, por detrás de la pelota aparece John Baloy y no fue al lugar de ninguna manera. Y este partido del 1-0 pasó a estar casi 1-1 al 2-0. Y de estar el 2-1 pasa al 3-0, porque tuvo dos remates Michael Barrios, uno que tapó a Armani y el anterior que pegó en el palo. Así es el fútbol. Mira Giovanni Martínez, ya completamente liquidado. Faber Cañaveral llega apenas trotando. Muy bueno lo que hace en el comienzo de la jugada Santiago Trelles, porque la peleó, la guapió y encontró al lateral volante del Atlético Nacional, que no ha hecho demasiado un ataque el Quincalle. Y la jugada ya la vieron ustedes. 3-0 partido liquidado. El movimiento de Cañaveral. Méndez, corre Faber. Cañaveral esperando Fernández. Toquecito, qué linda pared. El toque atrás, ahí está para el descuento Barrios. Ahora nunca, ahora sí, golazo. ¡Gol! 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 ¡Lazo! De Unia Autónoma, con ustedes. Just beat it. Michael Barrios la manda al fondo. Creo que es justo. 72 minutos, casi 73, 27 entonces del segundo tiempo. Ahora, Nacional 3, Unia Autónoma 1 en la pantalla de WinSports. Cuatro gritos, don Daniel Pérez, qué alegría. Y creo que todavía le queda algo más a este partido. Completamente merecido, no por lo que estamos viviendo en el momento del encuentro, sino por lo que ha hecho a lo largo de todo el partido Universidad Autónoma del Caribe. En 73 minutos, un equipo que se le ha plantado al frente, Atlético Nacional, ha tenido muchas opciones de gol. O el palo, o Armani, o la poca efectividad a la hora de definir. Uno que tuvo dos en el primer tiempo, clarísimas. Después tuvo dos en el segundo, en remates de media distancia.